Una marcha estudiantil, universitaria, digo, tiene que ver con el posible veto del presidente para el presupuesto universitario y obviamente la ciudadanía que se vuelve a expresar y nosotros del lugar que nos corresponde, como docente también, es acompañar en este petitorio de más inversión para la educación. Yo creo que tenemos un problema con el término, ¿no? Uno escucha asiduamente hablar del gasto en la escuela, el gasto en la educación y creo que la educación tenemos que definirla como una inversión. Tiene que existir la inversión en el presupuesto educativo para poder desarrollar nuestro país, la forma de salir de la pobreza, generar mano de obra, generar profesionales capacitados que puedan, digo, el 80% de nuestra tecnología, de la ciencia y tecnología, sale de escuelas públicas. Entonces creo que es muy necesario acompañar esta movilización para que el sistema educativo argentino, nuestra bandera que todos defendemos, siga teniendo la inversión que necesite y que debe tener. El presidente Javier Milei lamentablemente no considera la educación como un derecho. Él dice que no es un derecho porque alguien tiene que pagarlo y nosotros hace, digo, con nuestros próceres, Manuel Belgrano en el año 1775 ya hablaba de una educación común y gratuita, incluyendo también a las mujeres. Sarmiento con la ley 1420, educación laica y gratuita y común para todos. Y digo, y acá hay un cambio de sentido en cuanto al concepto de educación. Algo que nosotros hemos valorado y pensado que es un derecho, hoy quien preside los destinos de Argentina dice que no lo es. Entonces vos me decís, esta marcha va a ser reflexionar al presidente. Mirá, yo espero que la marcha haga reflexionar a la ciudadanía, a los argentinos, a las argentinas. Que la educación sí es un derecho, que lo sostenemos entre todos y que es la manera de lograr una movilidad ascendente para todas las clases sociales. El voucher está planteado para el sistema privado. El voucher es una palabra que está reemplazando la palabra subsidio. Sigue siendo un subsidio. En este caso, en vez de estar otorgado para la escuela pública, está otorgado para el sistema privado. Que a su vez el sistema privado, también hay que decirlo, está subvencionado en el 85%, 80% por el Estado Nacional. O sea que si sacamos al Estado del medio, las cuotas se elevarían de manera exponencial. Digo, muchos quedaríamos excluidos del sistema privado. Por eso es que debemos sostener, debemos defender. ¿Tiene que ser transparente? Sí. ¿Tiene que ser eficaz? Sí. Pero tiene que estar el Estado presente para garantizar nuestra educación pública. ¿Qué es lo que va a poder lograr la movilidad ascendente que todos queremos? Si lo veta el presidente, ¿qué pasa? Y va al Congreso y puede llegar a pasar lo que pasó con los jubilados. Y resulta que dentro de dos días nos vamos a encontrar nuevamente, digo, con 87 héroes comiendo un asado porque desfinanciamos el sistema educativo, espero que eso no pase. ¿Y cuál es la forma? Yo no digo, digo, el presidente ganó de una manera democrática, como concejal de San Rafael, respetamos la instancia democrática, pero no tiene mi silencio. Por eso salgo a decir, hay una manera que nosotros tenemos que entender que este no es el camino que nosotros necesitamos. Este no es el país que yo quiero o que nosotros queremos para Argentina. En donde tiene que haber industria nacional, en donde tiene que haber salud pública, en donde tiene que haber educación pública. Entonces el presidente puede vetarlo. Lo que yo apelo es a los diputados nacionales, que si nos están viendo, que entiendan que la educación es nuestra bandera. Reconocida es la educación pública en Latinoamérica. En el mundo, la educación pública de Argentina es reconocida. Entonces siempre hay cosas para ajustar, siempre hay cosas para mejorar, pero no porque haya algo mal tenemos que romper el sistema. Entonces cuidémosla, defendámosla, creo que la expresión que se ha visto hoy, el presidente puede vetarla así, pero los diputados tienen que rechazar el veto del presidente. Para eso necesitamos 160 votos en el Congreso. Nos pasó el otro día con el aumento a los jubilados. El año que viene hay elecciones. Yo espero que podamos recuperar las bancas que defiendan al pueblo argentino. Todo es política. Tenemos que entender que la política nos atraviesa, nos trasciende. Entonces no hay que correr de la política. Hay que inmiscuirse en la política. Hay que entender que es la herramienta que puede transformar realidades. Hay que entender que la política con presencia de un Estado eficiente puede garantizar la educación pública, puede garantizar la salud pública, puede garantizar tener los servicios baratos, por ejemplo, como puede ser la luz, como puede ser el combustible, como en su momento estaban subsidiados, para que el transporte sea más barato, para que la producción sea competente, para que el transporte de mercancías salga más barato. No hay que correr de la política. La política no es la corrupta. A lo sumo podemos decir que hubieron desmanejos o malos manejos en la política. Pero la política es la herramienta que el pueblo tiene para poder crecer.